Y por último, el detrás de cámaras del comercial protagonizado por Rosana Fernández Maldonado. Todo eso al volver. Bueno, tenemos el detrás de cámaras del comercial que ha protagonizado la hermosa Rosana Fernández Maldonado para unas tiendas que muy pronto va a inaugurarse acá en nuestro país. Tenemos para que usted vea lo del link. Ya está en provincias que pronto nos va a acompañar acá también en América Espectáculos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya está en provincias la tienda, muy pronto va a estar en Lima, pero mañana vamos a descubrir un poquito esto, ¿no? Qué linda que es Rosana Fernández Maldonado, ¿no? Es hermosa, además talentosa.